Hola amigos, hola, 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 sean bienvenidos a otro video más, el día de hoy nos encontramos nuevamente aquí en el hogar de Doña Berta y el día de hoy estamos aquí porque ella nos invitó a desayunar, no, este, lo que pasa es que gracias a Dios la bendición volvió a llegar nuevamente a su hogar y estamos aquí con ella, verdad, porque madrugamos a las cuatro de la mañana, para estar a esta hora, para llegar a la hora del desayuno o del almuerzo, pues si amigos, estamos aquí con ella, verdad, compartiendo un ratito porque la verdad es que no mucho tenemos tiempo, verdad, para estar mucho tiempo con ella, pero siempre vamos a estar compartiendo con ella, gracias a Dios, allí siempre, poco a poco vamos a ir aquí estando con ella, y, Yul, no sé qué, ah, pues nuevamente como dice Ana, ah, llevo la bendición nuevamente a Doña Berta, el señor Chay nuevamente le mandó una ayuda, para que se ayuden, que sean algo, eso para sus niños y para usted, no es mucho, pero él lo está dando de todo corazón, y siempre gracias ahí a él, se lo agradezco mucho, va, por no dejarla desamparada, porque él dijo que poco a poco iba a estar ayudando en lo que pudiera, y la verdad que sí está cumpliendo, y yo se lo agradezco mucho, ¿eh? Así es, gracias a Dios, a esas personas que, de buen corazón, que han estado ahí apoyando a, a esta familia, eh, Godoy, Godoy Soto, entonces, siempre ahí muchas bendiciones para Don Chay, eh, su trabajo, que Dios se lo multiplica al mil por uno, y siempre muchas bendiciones para toda su familia, y antes que nada, le damos gracias a Dios, verdad, porque en realidad, son bocas las personas que tienen ese buen corazón de, de poder ayudar a estas familias que lo necesitan, y ahí siempre bendiciones, verdad, en su trabajo, y en su camino, en donde quiera que él se encuentre, y ahí, Doña Berta, no sé si ella tiene algunas palabras de, de agradecimiento nuevamente para esa nueva, luego de esa persona que volvió a mandar también esa, esa ayuda para ella, aunque anteriormente ya, ella ya había recibido su, una ayuda de esa persona, verdad, no sé si ella quiere dar las gracias. Bien, bueno, pues, gracias nuevamente, señor Chay, por, por la ayuda que estoy recibiendo, ya segunda ayuda que estoy recibiendo, va de él, que siempre, muchas gracias, Dios me lo bendiga, y, y gracias por, este, ayudarle. Por estar apoyando a la gente. Sí, sí, gracias a mí, bueno, esas fueron las palabras de Doña Berta para el señor Chay, verdad, ahí, no sé si, si la Yuli quiere, eh, adaptar a algo otra cosa, o no sé, si, ahí el camarógrafo, no sé. Ya no está, no vino. Anda, de parranda. Bueno, quiero enviar saluditos para todos los seguidores de la gran familia del canal Pasión Latina GT, nuevamente, Pasión Latina dice presente, gracias a las personas que, de buen corazón, verdad, que Dios ha tocado para ayudar a esta familia, y desde ya, le deseamos un próspero, y bendecido año nuevo a él, y a toda la familia del señor Chay, allá en donde quiera que él esté, va, yo, no tengo idea dónde está él, pero, eh, gracias a Dios, porque, él es el que toca los corazones, verdad, y, y como dijo Ana, son pocas las personas de que aportan para ayudar, pero, nosotros estamos aquí listos y dispuestos para, a poder apoyar también, verdad, porque es un medio, el que se usa a través de, de los canales para las ayudas de las personas, y gracias a las personas, decía, de buen corazón, que aportan para ayudar a las familias necesitadas, y bendiciones, ahí donde quiera que esté, y, no sé, allí, creo que ya, Yuli va a hacer la entrega, Yuli. Así es. Ya le pican las manos a la Yuli. Uno, dos, y tres. Bueno, ahí se le hicieron entrega a doña Berta, de trescientos quetzales, y gracias a, a la persona, de buen corazón, que se la envió, y para que se dé cuenta, verdad, de que ya, eh, lo que, este, él quería ver, ya se está haciendo, y que se hizo entrega de ese dinero. Así es. Para que, después no hayan mal entendido, verdad, entonces, ya ella, ya recibió la ayuda de parte del señor Chay, y siempre ahí muy agradecido, y que Dios siempre me lo bendiga, y se lo multiplique a mil por uno, siempre, no nos vamos a cansar de agradecerle, por lo que él está haciendo por esta familia, porque, la verdad, la situación, como la estamos viviendo, está un poquito, eh, dura. Y la verdad, así como ella, necesita mucho de la ayuda de ellos, porque, eh, tiene dos niños, que mantener, verdad, ella es madre soltera, y la verdad que, siempre agradecido con él, porque, él tiene un buen corazón ahí, que Dios me lo bendiga siempre a él y a su familia. Así es, a mi, Denebete. muchas gracias señor Chay por la ayuda siempre que estoy recibiendo va que Dios me lo bendiga y me lo guarde donde quiera que esté que pase un feliz año nuevo con su familia gracias bueno nosotros siempre al pendiente de lo que está pasando nosotros lo vamos a tener informado de todo siempre nosotros lo hacemos para poder complacer a los seguidores lo que hacemos lo hacemos de mucho corazón y ahí los entretenemos un rato verdad ahí no se vayan a perder los grandes en vivos que hacemos los miércoles y los domingos y también al otro grupo que se encuentra allá en Houston Texas Mayra y Nayeli ahí siempre pendientes verdad de las notificaciones que siempre ellas también están en nuestras transmisiones y siempre gracias y que Dios siempre me los bendiga y que pasen un feliz año nuevo y muchas bendiciones en todo el año para todos bueno les voy a hacer una pregunta a patojas de pasión latina y a doña Berta Soto que se proponen ustedes para recibir el año nuevo y despedir el año viejo que les ha dejado el año viejo y que esperan para el año nuevo como dice la canción yo no olvido al año porque me ha dejado muchas de estas no pues este bueno a mi lo único bueno que me dejó el año viejo es que me deja siempre con gran salud y siempre ahí porque es lo más importante verdad la salud y la familia que siempre está con uno porque no hay nada más que pedirle a Dios media vez él lo tiene con vida y saluda a uno que más le pide a la vida verdad esa es una gran bendición de que lo tenga uno sano siempre todo el año verdad y siempre con un día de que uno despierte y ve la luz del día ahí uno es suficiente con esa bendición de que siempre él nos bendice de día a día con ver la luz del día todos los días bueno entonces fueron las palabras de Anabel no sé ahí doña Berta que se propone para el año dos mil veintiuno pues de esperar va que dos mil veintiuno sea más mejor verdad porque no se espera más porque con esto que está pasando va no sabemos va como va a seguir la situación va y pues esperamos que el otro año estemos siempre disfrutando aquí con la familia las fiestas verdad que los tenga Dios con salud siempre y reunidos va como como familia que somos siempre estás reunidos aquí verdad que sea por ti ya dijo pero siempre va estamos siempre aquí con la familia ajá señorita ojalá ojalá primero Dios de que esa pandemia para el otro año nuevo de que viene el 2021 ojalá que ya no exista porque hay muchas personas necesitadas así como doña Berta de que ella se quedó sin trabajo y se vino de ella de dónde de 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 entonces ahí siempre le agradecemos mucho al señor Chay porque él dijo que iba a estar poco a poco ayudándola y apoyándola en lo que pudiera y yo se lo agradezco mucho porque la verdad que ella sí tiene necesidad porque ella tiene dos niños que mantener y los niños están aún pequeños. Y así como está la situación ahorita aquí y trabajo, ¿verdad? Y ahí sí que como dijo, como Dios lo vaya ayudando a uno, uno va ahí poco a poco, aunque sea frijolitos y hierbitas, con que Dios les regale diariamente a uno lo suficiente, ¿verdad? Y la salud que es lo más importante. Bueno, esas fueron las palabras de las muchachas en frente de cámaras. Como siempre les saludo detrás de cámaras Jairo Godoy, bendiciones donde quiera que se encuentren, para toda la familia del canal Pasión Latina GT. Estamos aquí nuevamente trabajando fuerte, esperamos que en el año nuevo, las familias, ¿verdad? Más necesitadas reciban siempre las ayudas de las personas que de buen corazón, ¿verdad? Ayudan a las familias, entonces nosotros los entregamos todo completo a Patojas con transparencia para que no haya problemas, ni nosotros tengamos problemas con nadie, ¿verdad? Porque si hay hay cosas por ahí que a veces uno visita a madres solteras, pero no quieren por diferentes motivos, ¿verdad? O lo voy a decir por los canales grandes, ¿verdad? Y aquí de Jabalí que no dejan ayudar, ¿verdad? Porque ellos cierran las puertas a las familias y lo voy a decir aquí públicamente en el canal, ahí son los canales grandes los que no dejan ayudar a las a las demás familias, porque va uno y les quiere ayudar y dicen que no pueden por diferentes razones que les que les han dicho, entonces ajá, porque los canales grandes les quitan las ayudas, entonces ahí nosotros con lo poco que las personas mandan para las familias hemos buscado, no esperamos que nos busquen sino que buscamos ahí para todos aquellos y se sienten mal, ¿verdad? o o algo ahí, todos modos el comentario es de libre expresión, ¿verdad? youtubers es de libre expresión, entonces ahí está ya mi comentario para todas las familias que necesitan pero que no pueden recibir por diferentes motivos o circunstancias, ¿verdad? Saludos allá para la familia Salazar también que también ya envió una ayuda a doña Berta, también Dios los Dios los bendiga y los acompañe y los prospere grandemente nos despedimos, Patoja será hasta un nuevo video y feliz año 2021 Adiós amigos, felicidades